El siguiente video contiene acciones deportivas propias de la lucha libre efectuadas por personas previamente capacitadas y entrenadas para hacerlo Legado TV te recomienda que por favor no lo intentes en casa ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Pero caballero! ¡Pero caballero! ¡Que no caballero! ¡Aaah! ¡Otra! 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 ¡Sí! ¡Belicero! ¡Belicero! ¡El caso fuerte! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Ahhh, ahhhh! ¡Vamos a ver, a mi hijo! ¡Ato regresante! ¡O dos! ¡NoOR! ¡El dinero! ¡El dinero! ¡El dinero! ¡El dinero! ¡El dinero! ¡Oye está! ¡Veca suave a mi hijo! ¡Amane a mi hijo! ¡Viva con un hijo! ¡Muchas ancianos, por favor! ¡Muchas, muchísimas, gente! ¡Muchas! ¡El Riguero! ¡El Riguero! ¡El Riguero! ¡El Riguero! ¡El Riguero!